Una conocida plaza comercial en Naucalpan, Estado de México, se convirtió en el escenario por el cual desfilaron los protagonistas de la más reciente entrega de la saga Terminator. Linda Hamilton, Mackenzie Davis, Natalia Reyes y Diego Boneta, protagonistas del filme, así como el director Dean Miller, iluminaron la gala de la premiere de esta séptima entrega Terminator, Destino Oculto. Linda Hamilton, quien de nueva cuenta encarna a la valiente Sarah Connor, refirió entre risas que este retorno fue porque estaba borracha. La actriz explicó que Sarah estaba acabada, sin embargo, pensó que ahora que es una mujer mayor, Sarah tenía que aparecer y hacer lo que tienen que hacer por el futuro. En el elenco, también destacan los nombres del mexicano Diego Boneta y la colombiana Natalia Reyes. Terminator, Destino Oculto, se estrenará el próximo 1 de noviembre. Gracias. Gracias.